Bueno, saludos pueblo viroleño. Esta mañana hemos hecho un recorrido en tres espacios que serán remodelados dentro de pocas semanas. Antes de explicar en qué ha consistido la visita, yo quisiera hacer alguna definición importante sobre la gestión de recursos de cooperación externa. La Alcaldía Municipal de Zacatecoluca desde el año 2009 hasta la fecha ha logrado una cooperación externa que está distribuida en proyectos de distinta naturaleza. Una cooperación externa por valor de los 12.5 millones de dólares. Estos están distribuidos en proyectos de agua potable, en proyectos de electrificación, en infraestructura deportiva, en infraestructura de desarrollo social, en equipamiento para centros de alcance, centro fórmate, etc. Tenemos una diversidad de obras, tanto de infraestructura como de desarrollo o de equipamiento que se han hecho que nos ha permitido tener una alcaldía que constantemente está recibiendo cooperación externa. Estos tres proyectos que vamos a ver, que a continuación les voy a explicar, son precisamente el fruto de una gestión de cooperación externa. Quiere decir que estos proyectos van a ser financiados con fondos que han sido donados, por fondos que han sido aportados por instituciones, ya sea del gobierno central, de la cooperación internacional, de organismos no gubernamentales. Y es así como estas obras, tanto la cancha de fútbol de la Colonia Brisas de la Paz, la cancha de fútbol sala que se construirá en el Complejo Educativo San Francisco, y aquí justo donde estamos ahora, que es la cancha de fútbol del Cantón La Lucha. Aquí estamos viendo, justamente estamos en el sector litoral de Zacateco-Lucas, estamos en el área rural. Son proyectos que están distribuidos en el área periurbana, en el área urbana y en el área rural. Y que tienen como denominador común que van a ser espacios deportivos, que van a ser utilizados no solamente por las personas que habitan en el lugar donde se están realizando o la institución educativa donde se va a construir, sino que las comunidades aledañas también se van a ver favorecidas con este proyecto. Estos son proyectos de convivencia ciudadana. Son proyectos que buscan fortalecer el tejido social a través de la práctica del deporte, en este caso una cancha de fútbol, Fútbol 11, al igual que la de Brisas de la Paz, Fútbol 11 también, y Fútbol Sala, en el caso del Complejo Educativo San Francisco. Son tres proyectos que ahora presentamos a la comunidad. Igualmente, quiero mencionar que estamos en avanzado estado de gestión de otros proyectos que dentro de poco daremos a conocer. Estamos prontos a recibir respuestas de otros espacios que serán intervenidos. Igualmente, recordar a nuestra población que ya iniciamos el rescate de las vías de las calles de Zacateco-Lucas. Hasta este momento tenemos dos calles que han sido intervenidas, pero pronto vamos a continuar, en unas tres, cuatro semanas aproximadamente, vamos a reiniciar la pavimentación de otras importantes vías de Zacateco-Lucas. Igualmente, mencionar que está ya confirmado por parte del órgano legislativo que a partir del próximo año se incrementará en un 2% el FODES 75%. Así que, del fondo, el FODES se va a incrementar en dos puntos. Pero esos dos puntos porcentuales que se incrementan van a ser utilizados única y exclusivamente para obras. En este caso, para obras de infraestructura vial. Creemos nosotros que es importante la apuesta por las obras de infraestructura vial, tanto del área urbana como del área periurbana y del área rural. Así que hemos comenzado, vamos a continuar y a profundizar las intervenciones que estamos haciendo y, sobre todo, manifestar a toda la comunidad viroleña que estamos trabajando fuertemente en la gestión. Dentro de poco tendremos inaugurado ya el Polideportivo, el Centro de Integración Familiar del Barrio San José, la estación ferroviaria, vamos a iniciar también el techado de la cancha de la 27, como hablamos la vez anterior, y la cancha de fútbol sala de la comunidad de la colonia de San Carlos II. Pero las calles también continúan. Estamos haciendo en este mismo momento una borda que ya la tenemos en un 60%. En el sector Marranitos hemos trabajado también en una mejora de infraestructura vial de San Rafael Los Lotes y estamos por iniciar tres proyectos de electrificación. Como ven, estamos trabajando en una diversidad de áreas del desarrollo. Continuamos con los centros de alcance, con el centro Fórmate, con nuestra escuela de gastronomía, nuestra escuela-taller, la escuela de desarrollo humano. Esos esfuerzos continúan. Y les invito a que compartamos también un video sobre la escuela de desarrollo humano para que tengamos muy claro qué significa apostar a un desarrollo integral de nuestro municipio. Continuaremos en estas charlas y pronto verán estas obras convertidas en realidades y Dios les bendiga, pueblo diroleño.